Camilo, un personaje que saca alegría a la gente a través del baile, acompaña en la mañana, en la tarde, en la noche. Bueno, hoy lo encontramos de una manera diferente. Camilo, ¿cómo estás? Buenas noches. Contame el porqué de crucificarte aquí en Peatonal del Grano, por favor. Hola, hermano. Mirá, yo decidí crucificarme, tomé esta decisión, digamos, más que todo porque yo trabajo de esto, vivo de esto, y yo necesito, digamos, el pan de cada día. Más que todo lo hice por mi hijo, que tiene síndrome de Williams. Y yo, en vista de que no me dejan trabajar, entonces obré por crucificarme porque no me queda otra. ¿Desde qué día que estás crucificado? Y desde el día viernes, poné, lecí desde el viernes pasado ya. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Pasa que ya me vinieron a hacer una acta. Yo, mirá, te cuento, más o menos, el anterior viernes de la anterior semana vinieron los inspectores y yo no estaba bailando. Me dijo que no podía bailar, que el director manda a decir que Camilo no puede trabajar. Entonces me quedé allá al fondo, como verás atrás, donde está mi parlante, me quedé sentado, ya que mi hijo se había ido de compras. Entonces le dije, voy a esperar a mi hijo y después me voy. Y no le gustó que me quede ahí y quería que me vaya, no quería verme para nada, creo el inspector. Entonces la gente se aproximó para, digamos, defenderme o ver qué pasa con Camilo. Y de ahí el inspector me labró la acta contravencional ese día. ¿Cuántas multas ya te hicieron? Mirá, me hicieron dos actas contravencionales en menos de dos semanas. Esa me la labraron el viernes pasado y después me la labraron otra antes que se cumple. El otro viernes ya tenía otra acta también. Bueno, que trabajamos en el día a día, bueno, es para mantener a la familia, o sea, a vos y a tu hijo. Total, totalmente. Mirá, yo trabajo el día a día, toda la gente sabe, este es mi lugar de trabajo acá. Vos me vas a ver de lunes a lunes, viste, todos los días, como me ves ahora, está lloviendo, pero no me importa, hermano, porque yo me tengo que llevar el pan el día a mi casa. Aparte mi hijo es discapacitado. ¿Y con esto es, o sea, si hoy no bailás, si hoy no estás acá, no hay para comer? Totalmente, no hay, hermano, porque como vos verás, yo trabajo el día a día, tengo que estar todos los días trabajando. Ahora no estoy trabajando, pero igual la gente me apoya con una firma, igual con unos manguitos, igual, pero estoy ahí, hermano, laburando para, o sea, al final creo que igual es una forma de laburo lo que estoy haciendo, mi protesta crucificándome, y aparte estoy traiendo a todos mis personajes. ¿Pensás que esto es una persecución hacia vos? Y sí, lo pensé varias veces, porque mira vos, de un tiempo esta parte siempre, del año pasado, en septiembre, igual se armó así, y me persiguen, creo, a mí, porque, no sé, para decir que es a todos, no, no creo, porque a todos no les hacen apta, a todos no les buscan, no les persiguen, no les quieren sacar de la peatonal, de ninguna parte. Creo que es conmigo el problema. ¿Y vos por qué pensás que es con Camilo y no con otras personas? Eso es lo que no entiendo, eso es lo que no entiendo. Tal vez hay alguien que no me quiere, por ahí en la municipalidad o algo, pero debería ser sincero, si es algo personal, venir y decirme, plantearme los motivos, ¿no? Pues se puede llegar a un acuerdo, no sé cuál es el drama. Por ahí es político también, digo yo, porque, como verás, yo conozco mucha gente que tiene una oleita del partido y vende la calle y no tiene drama. Sin embargo, yo por ahí no soy de ningún partido, yo soy libre, yo soy independiente, así que no, yo no estoy ni ahí en la política. Tal vez sea eso, digo, no sé. Algo que quieras, la gente te hace el aguante, la gente te apoya, ¿no? Totalmente, hermano, la gente siempre me apoya, me da un aliento, me tira buena onda, como siempre. Me colabora por ahí con una firma, ahora mira, está lloviendo, no puedo poner los papeles ahí, pero igual la gente me tira buena onda. ¿Qué le decís a esa persona que en estos momentos está mirando la nota, que en estos momentos se está enterando de que vos estás acá crucificándote para que te den ese permiso para poder seguir trabajando, porque ese es un trabajo tuyo? Sí, mira, la gente que me apoya por ahí con una firma, tal vez yo consiguiendo unas cuantas firmas pueda, digamos, volver a la dirección o me llame el director, no sé, para poder plantearle. Yo ya le había comentado al director, porque hablé con el director, con el subdirector, te comento un toque, el director me dijo que no podía laburar hasta que no tengo permiso escrito. Después hablé con el subdirector y me dijo, porque él habló con el doctor Millón, y le dijo que me deje laburar y él me dijo, no, Camilo, andá a laburar mientras hacemos el permiso que va a ser con excepción de pago de canon, perfecto. Yo vine a laburar, te digo, y otra vez me hicieron la nueva acta. O sea, por eso me hicieron dos actas injustamente. Yo mayormente me estoy crucificando porque las dos actas que me hicieron son injustas. Yo te digo por qué, la primera vez no estaba bailando, y la segunda vez estaba bailando, sí, pero porque me ordenó el subdirector, el señor, este, para Iván, Iván Meri. Yo hablé con él, yo tengo inclusive el audio para cualquier cosa, si hay alguna prueba, yo tengo la prueba que él me dijo, ok, andá a laburar mientras hacemos el permiso. O sea, no cumplí yo las contravenciones. Entonces, por eso me estoy crucificando, porque yo quiero que se me anulen esas actas y se me dé el permiso que me ofreció el señor Meri, que es un permiso con excepción de pago de canon. Bien, Camilo, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Y que todo esto se mejore y que te dejen trabajar y que puedas seguir llevando el pan a tu casa. Sí, ojalá, hermano, de todos modos yo voy a seguir en la lucha, viste, para seguir laburando, qué sé yo. Yo no sé si al final pierdo el lugar, pero lo voy a perder peleando, hermano. ¿Vas a seguir con esta lucha? ¿Vas a seguir crucificándote hasta que te den una solución? Y sí, 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 yo voy a seguir, digamos, crucificándome o voy a ver otra forma, por ahí me encadeno, hago una campaña, qué sé yo. Algo, algo se me va a ocurrir, viste, yo no soy de planear como esto se me ocurrió. Mira, yo te comento algo, estaba yo preparándome un personaje para Semana Santa, para alargar el lunes, y no pude hacerlo porque se presentó esto y, bueno, aproveché, viste, la cruz y la corona de espinas, no es lo que yo quería hacer, pero, bueno, salió ahí, todo fue espontáneo y casualmente justo da con la Semana Santa, hermano.